En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Cantando aguinaldos, cantando aguinaldos, pasaré la vida bajo el cielo de oro de Ciudad Bolívar. Hasta Paloma, de gentil plumaje, emblema en tierra de riso en llamar. Dime si piensas de montar el vuelo o si hasta el puerto de mi patria vas. Cantemos muchachos, cantemos muchachos con gran alegría. La Pascua es un año, la Pascua es un año, la vida es un día. Casta Paloma, de gentil plumaje, emblema en tierra de riso en llamar. Dime si piensas de montar el vuelo o si hasta el puerto de mi patria vas. Cuando yo me muera, cuando yo me muera, ¿quién me irá a llorar? Solo las campanas, solo las campanas de la catedral. Casta Paloma, de gentil plumaje, emblema en tierra de riso en llamar. Dime si piensas de montar el vuelo o si hasta el puerto de mi patria vas. Uno y otro río, uno y otro río se dan cita aquí. El Padre Orinoco, el Padre Orinoco y el río Taroní. 22 de noviembre del año 2021. Feliz día para todos, feliz inicio de semana. Hoy lunes, el último lunes antes del adviento, escuchando esa canción del folclore popular venezolano interpretado por Serenata Guayanesa. Casta Paloma, de su disco, precisamente en 1972, por decirlo poco, hace 48 años. Saludos a todos los que están ya conectados por el Top Chap DRCR 750, Radio Caracas Radio, al aire. Vamos a saludar muy especialmente al brujo Leloa, que hoy encabezó la entrada a Iris Muchacho. Gracias, Iris, por tus observaciones. Al brujo, por supuesto, por su saludo y su siempre presencia. María Macei, a Iris Muchacho. Bueno, Iris, abrazo desde aquí y fuerza. Nos queda a nosotros siempre el recuerdo y las buenas cosas vividas juntos. Y a Marbelle Terán. Bueno, gracias a todos, a todos los que están en contacto con nosotros a través de rcr750.com, arroba rcr750 por el canal de YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. A Willy Tarcaya, la gerencia de producción, nuestra bellísima productora, encargada también de maquillaje, Catherine Manzano. A nuestro zar de los controles, José Gregorio González. A Helen Machado, en la lectura de las noticias. A Génesis Rodríguez, en la producción de contenido, junto con todo su equipo. Hoy, Día de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Una santa muy originaria, se pierde en la leyenda de los primeros cristianos. Bueno, a todas las Cecilias, incluida mi hermana Ana Cecilia. Mi fraternal saludo, de abrazo, mis recuerdos. Y bueno, mis mejores deseos para que tengan un buen día, una buena semana, un buen año, un buen santo. Que los celebren, muchísimos saludos también a P.A. Marbella. Ya les saludé a Pedro de Armas, Jesús González. María Macello, hoy es el Día de Músicos. Bueno, para todos los que tararean, mi abrazo fraternal también. Conmigo que no cuenten, sino para oírlos. Bueno, hoy, 22 de noviembre del año 2021, le damos la bienvenida a Andrea Rondón. No sé si está conectado. ¿Y a Alexander Campos? También, Alexander, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y Andrea Rondón tiene hoy un perfil así muy sereno. Ah, Andrea, ¿cómo estás, querida Andrea? Hola, buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Alexander, ¿cómo están? Saludos. Bueno, Andrea, como buena liberal y una mujer, una intelectual, que ustedes saben porque lo ha demostrado aquí por muchos años de primera línea, quiere hoy rendir un homenaje a Antonio Escobotado, que lamentablemente, pues de las noticias malas del día domingo, bueno, pues falleció ya a una edad muy avanzada, a los 80 años, aunque uno dice, bueno, a los 80 años uno dice murió joven, ¿no? Y, digamos, un filósofo español muy, muy peculiar, pero muy famoso por lo que escribió, dos libros escribió, uno sobre los enemigos del comercio, una obra monumental, que yo no tengo pero que quisiera tener, pero que no está todavía en Kindle, sino en físico, y que hay que traer de España, hay que cargar desde España, y el otro libro, no los únicos, su historia sobre las drogas, ¿no? Bueno, ¿qué nos puede decir, Andrea? Sí, Víctor, cuando tú dices un filósofo muy particular, es porque de verdad es lo que más lo identifica, ¿no? Bueno, él, la mayor parte de su vida, o, digamos, a mitad de su vida, él militó en el comunismo, era un filósofo de izquierdas, creía en el marxismo, estamos hablando de los años 60, 70, no podemos ser unos, elaborar juicios a históricos, es el momento que lo representa, recordemos que muchos estuvieron en esa acera, y que luego se convirtieron, Mario Vargas Llosa es otro ejemplo de un intelectual muy sólido, y que militaba en esas filas, y que luego terminó del lado del liberalismo, ¿no? Es el caso precisamente de Escotado. Bueno, en la última entrevista que le hicieron en vida, Juan Ramón Rayo, que también recomiendo, un economista español que recomiendo seguir, Juan Ramón Rayo le preguntaba, bueno, te voy a hacer una pregunta muy típica de entrevista, pero para la audiencia, ubicarte, los que no te conocen, que es difícil que no lo conozcan, porque de verdad es un filósofo de las últimas décadas que ha llamado mucho la atención, no solamente en España, sino en América Latina, hemos estado muy influenciados por él. Le preguntaba, ¿cómo te defines políticamente? Y él, yo me definiría de izquierdas, y esto es interesante, porque, claro, estamos hablando, siendo liberales, ¿cómo podemos admirar o respetar, o incluso compartir trabajos de alguien que se define de izquierdas? Pero él hace la acotación, ¿no? Primero, a él no le gusta mucho esa división izquierda-derecha, Pedro, él dice, bueno, la derecha, el problema es que antes la derecha era como reacia al cambio, al mantener el estatus quo, claro, un concepto muy tradicional de derecha, él dice, hoy en día es más hacia el centro y muy multicolor, es decir, no sabes exactamente qué podría estar allí, pero yo me defino de izquierdas en la medida en el que yo creo en el lema, vivir y dejar vivir, en eliminar la pobreza, en una libertad irrestricta, en no imponerte sobre el otro, y buscar el bienestar y calidad de vida. Claro, cuando ya entras en esa definición, pues no es la izquierda tradicional que uno piensa, no es la izquierda marxista, ni la izquierda comunista, ni incluso una izquierda, yo sé que a algunos les va a caer mal esto, pero que con que sea socialdemócrata, vamos a estar claros, es una izquierda, este concepto se asemeja más a lo que es el liberalismo, aunque él no se definiría, no se hubiese definido liberal, pero algunos pudiéramos decir, bueno, si tal vez libertario, este libro que tú mencionaste, que es enciclopédico y es único en su estilo, Historia General de las Drogas, publicado por primera vez en el año 1983, y él empezó a recopilar información en 1964, es un estudio desde todo punto de vista cultural, histórico, filosófico, incluso químico de las drogas, él las probó, de hecho, es una historia general de las drogas desde su visión libertaria, defender su uso, si así lo deseas, porque él tiene la tesis, o él tenía la tesis de que la prohibición de las drogas va a suceder igual que con la prohibición del alcohol, va a ceder en algún momento, e incluso entre el CCQ y los 80, él pasó dos años en la cárcel por narcotráfico, por lo cual es sumamente peculiar, este libro no es escrito solamente desde la academia, que lo era, es escrito, no es escrito solamente desde la rigurosidad académica, que lo era, sino es escrito también como una pasión de vida, si lo quieres ver de algún modo, ¿no? Y él es como, lo podemos comparar con Fernando Sabater, él cuando le pregunta esta visión distinta de lo que considera que es libertad para él, él dice, él decía en esa entrevista, que se las recomiendo nuevamente, es el arte de hacer posible lo que debo hacer, es una virtud, ¿y qué es lo que debo hacer? Bueno, con lo que tú te sientas comprometido, tus convicciones y tus principios, es una ética, es una ética de la libertad, así se pone a ver, y es el arte, como lo hablaban los griegos, arte como virtud, nuevamente, una visión muy filosófica de lo que era la libertad, y él dice, bueno, autores que yo recomendaría, en este sentido, Bastia, Hayek, incluso el propio Nietzsche, él lo menciona, antes de sufrir ese vicio que se llama autoimportancia, antes de volverse loco por la autoimportancia, él menciona a Spinoza, también, nuevamente, muy en la línea filosófica, y hay otro libro que traigo, que es por el que yo conocí la obra realmente de Escotado, es el que mencionaste, Los enemigos del comercio, son tres tomos de esto, por eso es lo que hacía la referencia, Víctor, de lo pesado que puede ser esto, pero es interesante, estos tres tomos, Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, te menciona, no es un tema solamente histórico, no es desde la filosofía económica, sino es desde la filosofía en general, la aproximación a la propiedad, yo tuve acceso a este libro allá por el año 2006, y fue el que dio pie, es uno de mis libros pilares en mi línea de investigación doctoral, cuando aquí se conseguían todavía estos tomos en Venezuela, lo trajo la librería, en la que era librero Jesús Santana, lo trajo muchos libros, en la cadena muchos libros, esto en algún momento circuló una barbaridad, el caso es que este también es otro libro, por supuesto no es para leérselo de corrida, es para leérselo a lo largo de tu vida, muestra los distintos enemigos del comercio, incluso desde la religión católica cristiana, obviamente podemos tener nuestras diferencias, muchos dirán, bueno, no hace mención a la escuela de Salamanca, o hace una mención muy pobre sobre la escuela de Salamanca, con lo cual es muy fácil ser críticos de la religión católica cristiana como un enemigo del comercio, si eres miope respecto de los otros espacios y rincones que nos ofrece este espacio, la religión católica cristiana, el caso es que es una obra enciclopédica, no solamente de filosofía en general, sino también de filosofía liberal, o liberal libertaria, y es un ejemplo de vida de eso que él definió como libertad, arte de hacer posible lo que debo hacer y qué es lo que debo hacer con lo que tú te comprometes con tus principios, valores y visión de vida, es eso. Bueno, no sé si Alexander Campos conoce la obra de Escobotado, no sé si quiere hacer algún comentario. Yo la verdad es que Víctor prefiero escuchar porque no conozco, no conozco, es una de mis profundas lagunas intelectuales esta línea. Mientras los voy, eso, solo quería comentar que mientras los iba escuchando me acordaba mucho de Emeterio, especialmente por ese, de Emeterio Gómez, especialmente por ese rompimiento con la, con el marxismo y con el marxismo clásico, tal como ustedes lo presentan. Yo la verdad no lo conozco, pero bueno, nosotros tenemos esta experiencia tan radical de un verdadero rompimiento porque algunos intelectuales como Teodoro y tal, a lo mejor pudieron decir que rompieron con la izquierda, pero la verdad es que no sé, eso sería otra discusión, no como ese rompimiento que hizo Emeterio. Bueno, tú sabes que Escotado se, tú sabes que el mundo de Twitter en todo caso es el mundo donde algunas cosas se pueden inventar, pero hay una frase que dicen que es de Escotado que plantea que el marxismo o el comunismo es una linda fábula que en realidad carga con más de 100 millones de muertos, ¿no? Y probablemente ese tipo de reflexiones lo ha, igual, la reflexión sobre las herramientas de la libertad que tiene que ver con el comercio, que tiene que ver con la imposibilidad de que el Estado logre algo con el sistema de prohibiciones, la versatilidad de los sistemas de mercado que cuando no son los mercados aceptados pues se convierten en mercados negros y de eso sabemos los venezolanos con la metáfora del precio del cartón de huevos, ¿no? Los que lo regulan desaparecen y entonces te lo venden en los mercados negros al precio que es. Pero además llevó una vez digamos que como muy feliz, ¿no? Él se recluyó finalmente en una isla en donde él tuvo hasta una discoteca, ¿no? Él lo pusieron preso por tráfico de drogas. Desde allí, desde su presidio hace, digamos, coloca la base de su historia general de las drogas. Tuvo una discoteca que se llamaba Amnesia y vivía en la isla ¿cuál? Ibiza, ¿no? Ibiza, Ibiza. Y allí murió pues en manos bueno, bien rodeado de sus seres queridos y de sus hijos, ¿no? Sí, es interesante cuando le hacen la pregunta también de los enemigos al comercio y también a lo largo de su obra él señala el comercio es intrínseco a la naturaleza humana que de hecho es algo que hemos hablado en otras oportunidades. Él incluso tiene otro libro Caos y Orden al que sin hablar de los términos necesariamente liberales que hemos escuchado en otras oportunidades a través, por ejemplo, de Hayek como orden espontáneo o de Bastia como orden natural él llega a la misma conclusión. Nosotros intrínsecamente vamos guiados a alcanzar nuestros fines y propósitos y no existe algo centralizado o no debería existir algo centralizado que nos planifique y nos establezca directrices, ¿no? Él obviamente está siendo crítico de lo que es la economía planificada y de la planificación en general de la sociedad, ¿no? Él señala que el comercio es algo intrínseco en la naturaleza humana y una alternativa distinta al comercio es la violencia. Es algo que, no es algo que sea en los típicos discursos populistas de los marxistas o de los socialistas señalando que el comercio o países como Estados Unidos promueven el consumo, te hacen necesitar lo que no necesitas, pues en realidad lo que le está dando una respuesta a ese tipo de discursos patético es cuando le está diciendo conozca la naturaleza humana, es propio del ser humano del comercio porque es una forma de sobrevivir y una alternativa distinta al comercio es justamente la violencia, es que estás proponiendo cuando estás atacando el comercio y si es algo que sabemos muy bien en carne propia somos nosotros los venezolanos que la burbuja económica que estamos viviendo actualmente no nos haga olvidar los hechos de violencia a lo largo a lo largo de estos 22 años que hemos vivido y esos hechos de violencia se vinculan también a los ataques a la propiedad a vivir parasitariamente de otros como diría en su novela La rebelión de Atlas entonces es un autor que te da premisas y te da las bases también para instrumentos herramientas para atacar esos discursos populistas e incluso ir mucho más allá señalar responsables de crímenes de la humanidad si atacas la propiedad por ejemplo es así bueno mira queda su su pensamiento queda el modelaje de su vida y queda por supuesto el ejemplo también de 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 cómo 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 digamos el se puede cambiar de idea genuinamente y se puede reconstruir el sistema de pensamiento no este Antonio Escotado que filósofo español que lamentablemente falleció ayer y que Andrea Rondón quiso hacerle este homenaje y este recuerdo gracias Andrea en las redes a Rondón 75 síganla una de las intelectuales más robustas en el plano del derecho y del derecho liberal y del liberalismo bueno Andrea nos vemos el próximo el próximo lunes y nosotros nos quedamos con nos quedamos con nuestro querido Alexander Campos y entonces la crónica del desmadre nacional pero Alexander nos quedan unos minutos todavía tu primera mirada de noviembre 21 dime tu primera mirada de noviembre de ayer de noviembre 21 ajá mi primera mirada bueno lo que pasa es que ya hemos avanzado bueno mira a ver en lo personal yo lo viví con mucha una fecha con mucha serenidad vamos a decir sin mucha angustia porque si se quiere no solamente digamos por nuestras propias en la opinión pública ya veíamos venir lo que sucedió y de alguna manera está registrado sino porque digamos no era una apuesta con la que estuviésemos comprometidos y lo de es decir la fecha como tal y el 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 hecho como tal más que la fecha no era algo con lo que estuviese comprometido ni a favor ni en el rechazo y lo digo además con mucha serenidad es decir creo que precisamente era la discusión en la que el régimen quería meternos caímos en esa en esa discusión y digo caímos porque aunque aunque no le hubiésemos seguido el juego discursivo y narrativo este lamentablemente digamos estamos dentro de eso es decir el régimen quería que estuviésemos en esa en esa discusión y no en otra discusión tanto a favor como como rechazándola por quería que 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 estuviésemos en esa conversación y por que la discusión entre apoyarlo y rechazarlo era seguirle el juego bueno porque era una discusión a mi entender que que nos sacaba que nos sacaba de las verdaderas discusiones es decir mientras estuviésemos o apoyando o rechazando el llamado a discusión este nuestra narrativa iba a estar centrada en las elecciones quiera lo no rechazando o afirmando estábamos centrados en la discusión efectivamente claro este apoyándolo estábamos en un punto de la discusión y rechazándolo estábamos en otro punto de la discusión pero inevitable estábamos en la discusión que ellos querían estábamos en la discusión que el régimen nos impuso y no en otra discusión y no en la discusión y con discusión hablo en sentido filosófico es decir centrado en otro sujeto en otro sujeto narrativo en otra realidad narrativa en otra realidad discursiva en el en el sentido de en otro ámbito de la creación es decir si hubiésemos estado en otro discurso no solamente hubiésemos tenido otras prácticas sino que también hubiese tenido otros horizontes otras posibilidades este por eso digamos mi primera mirada mi primera mirada si tú quieres decir evidentemente más serena ojo que dentro de esas dentro de ese arco discursivo una posición u otra le favorecía más el régimen es evidente es evidente eso es verdad es decir creo que la discusión sobre tomar la posición sobre la participación era tomar el 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 camino que más le favorecía el régimen no solo lo dijimos en esta en este en esta digamos en este espacio muchas veces sino que la realidad hoy lo hoy lo comprueba y que este rechazo era no tomar el precisamente el camino que el rechazo a las elecciones el rechazo a la participación en las elecciones era no tomar el camino del régimen y por lo tanto es un camino que nos distanciaba bien pero sin nos mantenía en el horizonte discursivo que digamos desde siempre nos estaba planteando eso por eso este digamos creo que este hay que superar a mi entender para poder construir la posición de abstención o no abstención este y y y y ponerse y hacerse la pregunta cuál es el discurso que está más allá de aquel que el régimen nos está imponiendo hoy 22 ya ha pasado ya ha pasado esa 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 narrativa hoy 22 cuál es el discurso que rompe con el discurso que el régimen nos impone y cuál es el discurso que de verdad rompiendo con el que él nos con el que el régimen nos impone podemos nosotros construir un camino un camino de libertad eso es como una primera como una una primera una primera reflexión vamos un momento al corte y luego volvemos con Alexander Campos hoy 22 de noviembre las crónicas del desmadre nacional cómo superar la hegemonía narrativa del régimen que se sirve y se solaza de su hegemonía comunicacional y la servidumbre de los canales supuestamente independientes y cómo desde allí cómo sortear esa esa marea ese remolino que te lleva y cómo cómo construir un verdadero discurso que rompa con todo eso bueno vamos al corte y ya regresamos seguimos después con Alexander Campos aquí se debaten temas de interés nacional e internacional aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por rcr.tv la radio que se ve sintonícenos a través de Periscope arroba rcr 750 la radio que se ve amigos nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela farmacia cvs y más todo lo demás en farmacia cvs en español cvs lo consigues todo en un solo lugar salud belleza hogar y comida un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida farmacia cvs y más está en el ccct nivel c1 frente a beco y al lado del banco mercantil en instagram farmacia cvs farmacia cvs y más todo lo demás contigo que les habla Eduardo Batistini de Primero Justicia una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela porque hoy en día por ejemplo un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis porque nada gratis es sostenible en el tiempo y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana sino que también vayamos una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema contigo solo por rcr porque lo bueno une informe rcr representa titulares más de 755 reportes por irregularidades en todo el país durante las elecciones regionales y municipales de este 21 de noviembre así lo expresó la red voto joven con el 97% de escructado la tarjeta de la MUT supera al PCV en Barinas por 1.400 votos en Apura la oposición ganó la alcaldía de Lorza y se mantiene arriba en otros dos municipios a la espera del resultado definitivo más allá de nuestras fronteras Bolsa de Santiago abrió con alza de más de 9% tras elecciones presidenciales en Chile lava del volcán de la palma alcanzó hoy por tercera vez el mar lo que ha obligado a las autoridades a confinar en sus casas a la población de las localidades más cercanas y en los deportes los navegantes del magallanes dominan la liga venezolana de béisbol profesional después de un mes de campaña hasta aquí los titulares de esta hora les informó Helen Machado sigan con la programación de su RCR mis amigos una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa el catálogo de produzca es inmenso todo tipo de guantes cascos accesorios y productos varios de protección para tu personal conoce más de produzca en www.produzca.com produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza voz de América información precisa completa completa veraz objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750 750 RCR 750 750 AM porque lo bueno une ideas para alcanzar un país con libertad económica democracia política y seguridad jurídica aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR la radio que se ve bueno continuamos con Alexander Campos hoy 22 de noviembre del año 2021 crónica del desmadre nacional Alexander efectivamente yo tuve la oportunidad de incursionar en los canales de señal libre que todos son oficialistas y caí en cuenta de 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 la hegemonía narrativa que el gobierno impone a través por supuesto de eso que se llama la hegemonía comunicacional ese es un dato ese es un dato hay que combatir no se puede combatir en el frente de los medios de comunicación porque medios de comunicación libres salvo RCR y un puño más no hay en Venezuela pero con medios libres de señal abierta no hay no hay todos están domesticados todos son subsidiarios de la narrativa totalitaria y de allí no hay forma de sacarlos incluso prefieren hacer el ridículo y prefieren ser partícipes de una mediocridad de de escena y de fondo y de forma antes de ni siquiera perturbar esta hegemonía totalitaria ahora eso coloca a los venezolanos en en la circunstancia de y de los líderes venezolanos de pensar bueno cuál discurso por cuál canal y esa es una pregunta que nos hemos hecho varias veces pero que hoy como moraleja deberíamos intentar responder de nuevo qué discurso político es el que esperan los venezolanos por cuál canal los venezolanos pueden recibir ese discurso político cuál es por lo tanto la nueva tarea y la nueva agenda de una política que quiera hacer ruptura con todo esto que hasta ahora ha ocurrido eso que dices es interesante en el sentido de que el concepto de totalitarismo es un concepto que se asocia tradicionalmente a la violencia represiva y lo asocias a las prácticas represivas de izquierda o de derecha tanto del mundo fascista como del mundo estalinista pero está asociado en la idea está representado en la violencia represiva política política pero resulta que los modos violentos totalitarios más efectivos no son los modos violentos represivos no, no, no es decir el totalitarismo se hace realmente totalitarismo y no se queda en la mera dictadura cuando pasa a ser totalitarismo discursivo y totalitarismo ontológico ontológico es decir cuando evidentemente en el totalitarismo discursivo colocó el totalitarismo noxológico en qué sentido es decir cuando sólo se pronuncia una verdad cuando sólo se pronuncia una verdad cuando solamente se conoce y se hace al modo de esa verdad y cuando no solamente se practica la verdad que se que se ha enunciado ese es el verdadero totalitarismo si no es todo este asunto de autoritario represivo modelos dictatoriales y son limitados y eso es mucho más fácil salir salir de ello el problema es cuando se convierte en esto que estamos que estamos que estamos hablando y por qué por qué lo digo por qué lo digo bueno este cuando en una sociedad cuando una sociedad sólo la verdad o se impone la verdad que ese sistema totalitario quiere imponer aunque se reaccione en contra de esa verdad pero sólo se habla del contenido de esa verdad que se está dando pues tú no eres libre del totalitarismo y en ese sentido el silencio el silencio de nuestro pueblo a pesar de vivir la violencia represiva totalitaria que está que está viviendo cobra mayor 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 este importancia no me importa lo que tú digo yo estoy en otra cosa distinta a lo que tú estás diciendo no es que no vote no es que me abstengo es que no me interesa lo que tú estás diciendo y en ese sentido se lo dice tanto al régimen como al gobierno se lo dice a los dos no me interesa lo que tú estás diciendo porque estás hablando algo desde el lenguaje del que a mí me oprime aunque digas que me quieres liberar se lo dice a la oposición y al régimen le dice yo no participo en aquello que me está ofrimiendo en ese sentido no es abstención en ese sentido en ese sentido es caminar paralelo andar paralelo a la realidad que te está imponiendo entonces la acción política que corresponde a ese silencio a ese silencio no es este precisamente este responder desde desde la institucional desde los desde 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 la práctica y desde los medios que ellos imponen sino es precisamente construir algo paralelo y distinto ahí entonces significa que los espacios que reproducen que reproducen la narrativa del régimen son espacios que reactivamente o o o o o o o digamos más bien que aunque rechace o apoye terminan reafirmando al 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 régimen entonces a mi entender a mi entender no es y por eso yo traté de mantener mucho silencio en este en este en esta digamos en toda esta campaña y en todo en todo en todo en todo en todo este asunto porque este este veía que precisamente lo que hacíamos era reafirmar y reafirmar al régimen en su en su en su en su narrativa este ojo entonces yo no coloco ni como actores políticos en este momento ni al régimen ni a la oposición por un lado es decir no coloco esos no o a los alacranes por el otro lado no yo coloco a los que tienen la narrativa los que asumen la narrativa totalitaria y a aquellos que andan paralelos a la narrativa totalitaria creo que solo desde ahí porque irrumpen contra ese monopolio no solamente de la verdad sino de la realidad es decir en ese sentido se vuelven ontológicos es decir nos obligan solamente a ver la realidad que ellos quieran ver y entonces en ese sentido este a mi entender hay que buscar en ese en ese en ese en ese silencio las posibilidades de construir otra cosa distinta para mí ese es el nicho más grande además el nicho el nicho más valioso pues no solamente más grande sino el nicho más el nicho más valioso este y retomo tu 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 tus palabras lo lo valioso es lo interesante y y que creo que hay que hacer mucha énfasis es que a pesar de de digamos de de un ambiente saturado totalmente de 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 una sola narrativa de una sola narrativa en la que se te decía por un lado tienes que participar y por el otro si no participas estás apoyando es decir abstención y si participas estás apoyando a pesar de eso la gente fue capaz de ir por su por su camino por su solo camino en ese sentido este en el sentido de 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 un régimen que convierte todo en su propia realidad la verdad es que encuentro ridículo detenerme a si a discutir si ganó cuánto y perdió cuánto la oposición si ganó cuánto y perdió tanto al régimen porque es seguir precisamente en eso en pretender que ahí se produjo un acto de verdad ahí no se produjo ningún acto de verdad en el sentido en el sentido ontológico que estamos diciendo ahí no se produjo ningún acto un acto de verdad y solo en cuanto rechacemos la verdad de lo que ahí se produce podemos construir algo distinto hoy en nuestro barrio hoy en nuestro barrio todos estamos claros que ahí hubo una 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 falsa es decir una falsedad se construyó una falsedad vamos a actuar según según ese convencimiento o vamos a seguir actuando según el conveniente convencimiento de que fueron tantos para estos y tantos para el otro porque la verdad es que hoy nadie cree nadie cree ni siquiera el alto abstencionismo que declara el CNE porque todos vivimos otra realidad distinta a la que ellos a la que ellos declaran porque todo lo han convertido precisamente en eso en mentira tú sabes Alexander que esto coloca en grave peligro a la política no a los políticos a la política como el marco digamos de reflexión sobre la convivencia y por supuesto el espacio en donde se construyen soluciones para todos porque lo que lo que estamos viendo es el que la política cooptada totalmente por esta narrativa ha sido respondida precisamente con el dar la espalda con esa indiferencia activa que quiere comunicar otra cosa y esto nos abre una especie de gran espacio de incertidumbre porque o hay algún político que quiera rescatar la política o simplemente digamos serán otros los fines serán otros los caminos serán otras las formas pero la política estrictamente hablando la política que se hace de las instituciones se dio de baja en estos días yo sí creo yo 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 sí creo a ver es asombroso es asombroso cómo cómo nosotros pudimos vivir o se vivió especialmente en los últimos meses un eso un gran teatro una gran falsa en la que todos estábamos claro o por lo menos los actores estaban claros de que estaban en una gran falsa y que este había que vivirla porque no había posibilidades de hacer otra cosa que esa falsa y escuchar escuchar especialmente a la oposición era dramático porque porque este los especialmente la última semana llegaron casi que pornográficamente a declarar que ya nosotros sabemos la 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 el libreto de la falsa lo entendemos pero no tenemos otro remedio que lanzarnos en esa falsa a ver si hay posibilidades de meter de que metiéndonos en esa falsa de que metiéndonos en esa falsa es posible construir otra cosa distinta que esa falsa caramba quizás la mejor respuesta a eso quizás la mejor respuesta a eso la trae precisamente el evangelio el evangelio el evangelio de ayer el evangelio de ayer y no por evangelio sino es decir no por religioso como tal sino porque casualmente este precisamente nos dice este mi reino es el reino de la verdad y así termina así termina el evangelio de ayer mi reino es el reino de la verdad mi reino no es el 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 de este el de este mundo es el reino de aquel que apuesta por la verdad que apuesta por la verdad es un reino distinto distinto al acostumbrado que tiene una lógica de comportamiento distinto a la lógica tradicional por eso mi reino es la cruz que ya sé que la verdad no trae nada bueno especialmente cuando se relaciona con el poder es decir la verdad no trae nada bueno cuando se relaciona con el poder siempre trae sufrimiento siempre trae sufrimiento y por eso es paradójico es paradójico porque nosotros esperaríamos un reino glorioso cuando él nos dice no mi reino no no al contrario mi reino es mi reino como es un reino de verdad es un reino de sufrimiento es un reino de un reino es un reino de dolor sí y en donde el milagro fundamental es el paso de un día tras otro yo lo que creo es que precisamente en la búsqueda en la búsqueda de una narrativa diferente hay que volver a lo básico y hay que volver a entender cuál es la trama y hay que volver a hacer el inventario de lo que nos queda porque si no no hay forma lo que es cierto es que hay que tener absolutamente claro que hay una especie de gran pared narrativa que es precisamente el instrumento más versátil de este totalitarismo que nosotros vivimos que nos confronta todos los días en nuestro sentido de realidad qué es lo verdadero y qué es lo falso cuál es la impostura y cuál es la realidad eso constantemente nos impugna y si nosotros no tenemos cómo aferrarnos a principios a valores a fe si nosotros no tenemos cómo mirarnos a los ojos y caer en cuenta de que aquello que nos quiere arropar es falso por eso digamos la vivencia en la comunidad y en las familias si nosotros entre nosotros no practicamos una mirada diferente a la impugnación y a la desconfianza sino que practicamos intentamos la compasión si nosotros no rehacemos nuestros espacios nuestro alcance de la política estaremos perdidos porque es demasiado tiene demasiado atractivo gravitacional la mentira la impostura y la hegemonía comunicacional totalitaria sin duda sin duda la la atracción de la de la mentira es es grande sin embargo yo creo que 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 no es tan grande como parece yo vuelvo a remitirme a a tu intervención pasada a pesar de esta hegemonía comunicacional a pesar de esta hegemonía comunicacional a pesar de 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 tener al pueblo agarrado por el estómago y y agarrado por la boca porque que no puede ni siquiera beber agua agarrado por todos lados a pesar de eso el el pueblo decidió decidió claramente no seguir no enfrascarse en esa narrativa hablar con su silencio construir con su silencio habrá gente valiente que se atreva a descifrar junto con la gente cuáles son los caminos que este silencio puede tener para convertirse en una narrativa este no solamente este digamos disruptiva sino además también constructiva porque el paso no es solamente este este ser disruptivo el paso es también ser constructivo pero el momento de ayer no era no era hacer este con 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 esa disrupción algo constructivo para mí ese es el paso político que necesita guías que necesita que necesita orientación que necesita racionalización y esa y esa es la guía que nosotros tenemos que darle lamentablemente las organizaciones tradicionales en occidente para construir guía en eso que son los órganos intelectuales los órganos religiosos y los órganos políticos lamentablemente decidieron este eh 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 a digamos montarse en la narrativa totalitaria que era la narrativa de las elecciones sin embargo eh eh y todos y todos hoy tienen que medir cuál es su impacto de influencia que ellos creen que era mucho más grande que el que definitivamente tienen hoy a la luz de la realidad y todos deberían revisar con muchísima humildad todos deberían revisar con muchísima humildad si ellos que se creen tan cerca de la gente están lo son o están tan cerca o simplemente gracias a plegarse a esa narrativa totalitaria están ahora más lejos que nunca de la mirada de la gente de la confianza de la gente vale tanto para los religiosos los intelectuales y los políticos que se plegaron y los empresarios que se pegaron a esa narrativa totalitaria así es así es así es viene viene un trabajo importante pero yo estoy contento en qué sentido estoy contento en el sentido de que eh tenemos gente tenemos gente tenemos con qué hacer esto y para mí este eso eso es importante si no la tuviésemos yo estaría yo estaría preocupado porque nada vale tres o cuatro líderes que estén dispuestos y que estén abiertos si no tienes la gente porque precisamente eso es la soberbia de los que nos mandaron a precisamente o de los que asumieron el camino electoral diciendo no no importa lo que la gente o lo que la gente piense nosotros los convenceremos no convencieron a nadie no convencieron a nadie precisamente porque la gente aprende porque la gente sabe porque la gente la gente acumula experiencia y sabe a este este eh eh actuar al margen de que lo mande o un cardenal o que lo mande un rector o que lo mande o el presidente del que del que del que sea la gente tiene autonomía y y y y y eso hay que rescatarlo la autonomía que demuestra la gente ya no se deja ya no se deja ya no se deja ya no se deja bozalear bueno pero se nos terminó el tiempo Alexander gracias por estar otro lunes con nosotros abriendo eh integrando más elementos a nuestra crónica del desmadre nacional gracias a MN en la dirección general de la estación a a la gerencia de producción Catherine Manzano en la producción José Gregorio González en los controles él en Machado en la lectura de las noticias Génesis Rodríguez en la producción de contenido un abrazo a todos Dime si piensas de montar el vuelo o si hasta el puerto de mi papia vas plantemos muchachos plantemos muchachos con gran alegría la Pascua es un año la Pascua es un año la vida es un día Castapaloma de que en Quintu en Quintu Máge emblema cielo de ariso en Llamaz dime si piensas de montar el vuelo o si hasta el puerto de mi papia vas cuando yo me muera rcr presentó aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por rcr.tv en twitter y periscope arroba rcr 750 la radio que se ve Maldonado Maldonado